Laura Galván, la gacela de la Sauceda, pues su gran esfuerzo volvió a rendir frutos, logrando romper su propio récord de tiempo a nivel nacional. Llega su oportunidad en los Juegos Olímpicos París 2024. La corredora concluyó octava en su clasificación de los 5.000 metros al marcar 14 minutos con 43 segundos. Con esto, orgullosamente, se convierte en la atleta mexicana número 19 en clasificar a los Juegos Olímpicos. Con esto, Laura Galván, la gacela de la Sauceda, nombramiento bien ganado, motiva a las futuras generaciones a lograr sus objetivos y querer seguir sus pasos. Laura Galván ha logrado todo lo que se ha propuesto. Recordaremos su objetivo ha sido lograr el oro en las Olimpiadas París 2024 con cada uno de sus logros. Y la apoyaremos como mexicanos, como guanajuatenses y como admiradores de los grandes logros de este orgullo capitalino.